Durante el acto de instalación del taller de apoyo a la gestión territorial y buen gobierno local, el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, reiteró su propuesta de descentralización urgente que requiere el país para mejorar los diferentes indicadores económicos y sociales de las regiones. El mandatario no solo hizo referencia al apoyo que se requiere para una descentralización efectiva en el país, pues también expresó la necesidad de atacar la compra de votos y corrupción de los procesos electorales con otras alternativas diferentes a las convencionales, como la implementación del voto obligatorio y el transporte gratuito durante todos los comicios electorales. Madres de familia, personal que trabaja en restaurantes, beneficiarios de la Red Unidos, vendedores ambulantes y comunidad en general, participaron en el encuentro saludable que se realizó en el marco del Día Mundial de la Salud en el municipio de La Virginia, que se celebró el pasado lunes 7 de abril, organizado por la gobernación de Risaralda a través de la Secretaría de Salud Departamental. Durante el evento se lanzó la Semana de Vacunación en las Américas, se presentó el show del pescado para prevenir intoxicaciones durante Semana Santa y se realizó una sesión de ejercicios para promover los hábitos y estilos de vida saludable.